¿Qué es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Y el secretario de Organización seguirá siendo también Luis Carlos Sauquillo. En estos últimos cuatro años ya había sido el número dos del Partido Socialista en Cuenca. Es el único nombre que Guijarro había adelantado antes del Congreso se mantendría en el Comité Ejecutivo Provincial si Guijarro ganaba esta elección. Guijarro ha sido felicitado por el secretario regional del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, quien ha destacado la importancia de que los socialistas conquenses hayan podido elegir entre dos candidatos. Ha afirmado que es un síntoma de salud en el partido. Aunque algunos puedan ver con cierto nivel de rechazo, con problemas, el que haya más de una candidatura, el que pueda haber debates internos, nosotros esto, primero, a lo que estamos muy acostumbrados, segundo, lo vemos casi como el síntoma más saludable de un partido que no se resigna. A falta de conocer los nombres que integrarán el Comité Ejecutivo del PSOE en Cuenca, Guijarro sí ha señalado que si hasta ahora había una estructura territorial, a partir de este Congreso a esa estructura territorial se añade una por áreas. Habrá una área específica para las políticas sociales, otra para la creación de empleo y una tercera para abordar el municipalismo dentro del partido. En cuanto a la integración de personas que han apostado por Angustias Alcázar, esto decía el reelegido secretario provincial del Partido Socialista de Cuenca. Lo que son las candidaturas al comité regional y al comité provincial van a incorporar personas, las dos, personas propuestas por mí y personas propuestas por Angustias.